Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara aquí en la ciudad de Norcross, esto es en el estado de Georgia, ahora mismo me encuentro aquí en un vecindario de la ciudad de Norcross, donde hace apenas unos minutos se registró un incidente muy violento, un enfrentamiento donde al parecer según nos han dicho hay por lo menos una persona fallecida para los que recién se están conectando, aquí me estoy ahora mismo transmitiendo desde un vecindario en la ciudad de Norcross, en el estado de Georgia, donde se acaba de registrar un incidente violento que ha cobrado la vida de por lo menos una persona, hay ahora mismo en el área de Norcross, específicamente en el área de Singleton, múltiples patrullas, unidades aéreas, helicópteros y hay policías a pie patrullando el área en busca de él o los atacantes, esto acaba de ocurrir en un vecindario que es muy hispano. Pueden ver, hay múltiples oficiales en la escena, al parecer según nos han informado y por lo menos una persona muerta, también hay unidades aéreas buscando por el área porque el incidente se acaba de registrar hace apenas unos minutos y aquí hay muchos oficiales también a pie con sus perros buscando a los atacantes. Ocurriendo ahora mismo, verdad, las personas que están conectando, un incidente violento aquí en la ciudad de Norcross, donde se cobró la vida de una persona, el incidente acaba de registrarse justamente aquí en este vecindario hispano, la policía del condado de Winnet ya se encuentra en la zona buscando al sujeto o a los sujetos que abrieron fuego y justamente están los detectives allá tomando evidencias de este incidente violento que ha cobrado la vida por lo menos de una persona. ¿Ya? 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 Reportando aquí desde el condado de Winnet en el estado de Georgia, para las personas que están conectándose, esto ha causado mucha alarma en nuestra comunidad, especialmente en los que viven en el área de Jimmy Carter, Singleton, Indian Trail, una área muy poblada por los hispanos, ya que hay policías en las zonas boscosas con sus perros y esto obviamente ha hecho que nuestra comunidad entre en temor. Vamos a aclarar en primer lugar, no se trata, aunque hay oficiales de verde, pero no se trata de agentes de migración, son los patrulleros de la unidad K-9 de la policía y hay por lo menos tres unidades aéreas, pueden ver una de estas, buscando en la zona el vehículo sospechoso donde pudo haber huido los atacantes, allá está otra de las unidades policiales aéreas y también hay muchas patrullas circulando en la zona, hay policías a pie caminando con sus perros, justamente en el área donde se presume podían haber huido él o los delincuentes. Vamos a tratar de acercarnos un poco a la zona para que vean el movimiento que se ve. Los que residen por esta área de North Cross no entren en pánico porque en realidad no se trata de ninguna situación relacionada con nuestra comunidad, todo indica que es un ataque violento que se registró en este vecindario y pues hay por lo menos una persona muerta y el atacante o los atacantes han huido. Justamente aquí en este lugar donde me encuentro, en esta área boscosa, hay múltiples oficiales a pie con sus perros de la unidad canina, están buscando a los tipos que aparentemente se dieron la huida, no se sabe si en vehículo o a pie, pero los están buscando, hay múltiples oficiales adentro de esta área boscosa. A la persona que están conectando ahora mismo. Hi, officer, I'm with the media. En esta área boscosa hay muchos oficiales buscando a los sospechosos de este ataque armado. No se alcanzan a ver, pero son por lo menos cuatro oficiales con sus perros que están adentro en esta área boscosa. Vamos a acercarnos un poco más a la zona del incidente. Pero los que viven en esta zona de North Cross, específicamente aquí en el condado de Winnet, bueno, tomen sus precauciones, lo ideal es que aseguren sus casitas. Si viven cerca en el área, no vaya a ser, Dios nos lo permita. Algunos de estos delincuentes traten de entrar a alguna de las casas. Y pues hay muchísimas patrullas, muchísimas unidades de la policía de Winnet, detectives como uniformados que andan en la zona. Y los que transitan por el área tomen vías alternas, porque pues hay muchísimos policías en todas las calles que están buscando a estos sujetos que abrieron fuego y que mataron a por lo menos una persona. Este es el área donde justamente ocurrió el incidente. Múltiples unidades de la policía, detectives, investigadores y uniformados. Todas las personas que están conectadas ahora mismo haciendo este reporte aquí de la ciudad de Norcross, unidades aéreas y en todas las calles aledañas de la policía buscando a los delincuentes o al delincuente que abrió fuego contra una persona y lo asesinó justamente aquí en este vecindario. Estamos esperando que venga el teniente que nos va a dar información de la policía relacionada con este incidente. Un incidente muy trágico, muy violento, que ya cobró la vida por lo menos una persona. Pueden ver todas las calles rodeadas de policías. Unidades aéreas y unidades terrestres también. Por lo menos dos helicópteros de la policía están en la zona monitoreando las calles del condado antes de que estos sujetos vayan a darse la fuga. Este tiroteo se dio hace apenas unos 10 minutos, más o menos, y hay una persona fallecida. Pueden ver las unidades, están por lo menos dos unidades aéreas de la policía. Y hay por lo menos una persona fallecida. Eso es lo que se nos ha reportado ahora mismo aquí en el condado de Gwinnett, en el estado de Georgia. ¿Tiene la información que viene? ¿Tiene la información que viene? Bueno, dice el oficial que mientras viene el portavoz que nos va a dar información sobre este incidente, que ya está por llegar, vamos a guardar un poquito la distancia. Así es que hay que obedecer para que nos den mejor información cuando lleguen y pues estén más abiertos a cooperar con ellos. Eso ocurrió en esta calle, justamente en este vecindario de la ciudad de Narcroz. Los detectives recabando evidencias ahora mismo en la calle. Pueden verlos tratando de buscar los casquillos de bala del enfrentamiento que pues acabó con la vida de por lo menos una persona. Esa es la información que tenemos hasta hoy. Obviamente faltan los detalles. Estos son detalles preliminares hasta ahora. Nos hace falta que nos llegue la información concreta del incidente. O gente del Alguacil. O gente del Alguacil. Compartan este video, por favor, a todas las personas que están conectadas que viven tal vez en la zona y pues a lo mejor están preocupadas por tanto movimiento policial. Déjenle saber que no se trata de ningún operativo relacionado en contra de nuestra comunidad, como podría ser tal vez un retén o algo por el estilo, sino que netamente es una investigación criminal relacionada con el asesinato de una persona, un enfrentamiento a tiros que hubo acá. siguen llegando investigadores. Los policías saludándose de codo para no darse la mano. Increíble lo que hemos llegado. Pero bueno, tomando sus medidas de precaución, las unidades aéreas siguen en la zona. Gracias a todas las personas que están conectadas a este Facebook Live. aquí reportando desde el condado de Winnet. Vamos a esperar unos minutos más en línea. Mientras a lo mejor viene en estos momentos, a lo mejor llega el portavoz de la policía que nos va a dar información sobre este caso. y pues vamos a darle más información al respecto. Por ahí viene el Teniente Restrepo. Por ahí viene el Teniente Restrepo. Teniente, ¿cómo está, Teniente? ¿Sobreviviendo al virus? ¿Cómo va todo? ¿Ya ha recuperado las heridas del golpe? Para lo que... Lo siento. Para lo que no lo conocen, él es el Teniente Restrepo de aquí de la policía de Winnet y él fue... Resultó herido hace un mes, un mes y medio quizás en un incidente violento ahí frente al bar Las Chiquititas. Él estaba investigando, haciendo una relación, una investigación relacionada con drogas ahí cerca de ese bar cuando salió un conductor borracho y le echó su carro encima y lo atropelló, lo dejó bien lesionado de su pie. Gracias a Dios se está recuperando ya, me dijo el Teniente. Ha sido un día difícil, pero bueno, es él, Teniente Restrepo, un hombre que ha trabajado mucho con la comunidad latina últimamente. Sí, señor. Sí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Toni no está aquí? No, no sé. Ah, ok. El PIO está aquí. ¿Sí? Sí, es aquí. ¿Sabes lo que es esto? Sí. ¿Lo que es? Sí. Es un crimen. ¿Es un crimen? Es un crimen. ¿Alguien fue killed ahí? ¿Es un homicidio? Sí, homicidio. Ahí viene el portavoz de la policía, vamos a ver qué nos dice. Él es el encargado de hablar con la prensa, seguramente nos trae información ahí relevante con este incidente. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bien veros también. Necesito un poco tiempo para ver lo que está pasando. Eso es bien. Eso es bien. ¿Y con ti? Sí. Ok. Dime un poco tiempo. Eso es bien. Vamos a esperar un momento aquí a que él se empape bien de la situación para que venga a darnos una entrevista. Pero hasta donde sabemos hay por lo menos una persona fallecida. Vamos a ver, ahí viene alguien corriendo. lo que está pasando aquí. Esto es como que no es muy buena señal. Ahí los policías rápido se ponen en la alerta. Una persona civil corriendo en una situación de este tipo como que no es muy buena señal. Hasta los policías se bajaron de sus carros, de sus patrullas. de sus carros. Compartan este video, por favor. Sí, es un crimen. Sí, alguien fue matado. Bienvenido. Creo que es familiar o conocido de alguno de los involucrados porque lo llevan por ahí a hablar. Le preguntaban si tenía fotos. Lo más seguro es que lo van a comparar con el del fallecido. Muchísimo movimiento policial en esta zona. Tanto aéreo como terrestre. Todas las calles aledañas están rodeadas de policías. Y están los perros de la unidad canina también buscando en las áreas boscosas, buscando a pie. Compartan este video, por favor. Pasen la voz. Vienen con los detectives a hablar con este muchacho. A lo mejor conoce al fallecido, a lo mejor. Los investigadores. Es un joven hispano. Gracias por estar conectado a este Facebook Live. Más de 9000 personas conectadas. Por favor, compartan este video que es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en el condado de Guinette. Vamos aquí siguiendo el portavoz de la policía que nos va a dar un poco más de información sobre este violento incidente que le cobró la vida por lo menos una persona. Y ahí están interrogando a un muchacho hispano. Esto es importante reconocer que este es un vecindario latino aquí donde ocurrió esta tragedia. De hecho, toda la zona aledaña Jimmy Carter, Indian Trail y Singleton es vecindarios latinos también. La mayoría de los residentes de aquí son latinos y por eso es que los que viven cerca se habrán dado cuenta que hay muchísimas patrullas en las calles, policías a pie y literalmente custodiando todo, todo, todo el sector para tratar de dar con el delincuente o los delincuentes que cometieron este incidente. Ahí llevan al muchacho. A subirse al vehículo creo que para un interrogatorio más profundo. ¡Gracias! 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 Están ampliando la escena del crimen parece que hay más pistas que recopilar incluso ya cerraron la calle por completo los que se quedaron al otro lado ya no pueden pasar hacia acá. ahí viene una señora latina y su hija a ver también, no sabemos si si por lo mejor son, conocen o son familiares de algunos de los involucrados o que, pero o simplemente por la gente que a veces viene a curiosear, siempre pasa que la gente suele acercarse para curiosear, verdad oye mundo hispánico ampliaron la escena del crimen tuvieron que ampliar la escena del crimen debido a que pues hay más lugares donde tienen que recabar pistas de este violento incidente y es lo que están haciendo ahora mismo las autoridades del condado de Winnett ampliando la escena del crimen porque todo indica que que hay más más información donde van, más lugares que van a tener que investigar a fondo para recabar pistas, verdad muchísimos, hay por lo menos medios de entrenar de policías involucrados en este en este incidente donde una persona pues ha fallecido a causa de disparos mortales que le que le produjeron en un enfrentamiento pero son detalles que vamos a conocer pronto en los próximos minutos se le bajó la pronto en los próximos minutos vamos a tener información concreta de lo que ocurrió aquí por favor sigan en sintonía sigan en línea porque pues todo indica que la situación está un poco delicada al punto de que pues hay búsqueda intensa del asesino o asesinos de esta persona miren pueden ver los helicópteros de la policía son por lo menos dos unidades aéreas que están aquí mismo monitoreando todo el condado de Winnett pueden ver todas las calles literalmente están rodeadas de policías las calles aledañas y hay policías en las zonas boscosas de hecho acaba de salir varias patrullas con sirena abierta hacia la zona sur cerca de Jimmy Carter así es que no me extrañaría de que hayan detectado algo algo sospechoso si viven en la zona lo ideal es que se mantengan en su casa encerradito con llave porque no se sabe estos tipos en su huida pueden ser capaces de esconderse en una vivienda y pues cometer algún crimen en verdad Dios no lo permita pero esa posibilidad siempre existe cuando hay personas huyendo de las autoridades cualquier cosa puede pasar allá hay un vehículo donde está un muchacho que lo están interrogando yo creo que muy posiblemente conoce a la víctima posiblemente en este incidente mortal vamos a acercarnos un poco creo que creo que el portavoz de la policía viene a acercarse a ver qué pasa 750 750 yeah all right so you know I'm shooting for three stations okay not on the next and then we've got WSB I think is coming on their own guy okay yeah yeah oh is that WSB yeah they are oh okay it's WSB and I'm all three of the other stations oh so I think we're all here then we're all here so when you're ready I think hopefully we can get rid of this helicopter within the next 25 minutes too so that you can actually hear us so is that your helicopter yes okay is he searching for somebody well we're just they're still looking around yeah what time do you have what time do you have we have at the same time 7.50 I have 7.26 right now okay I will do it without you see you in 30 minutes thank you yeah en 25 minutes más o menos va a dar una entrevista dice con todos los detalles de este incidente así es que me voy a volver a conectar para que ustedes puedan saber exactamente qué sucedió acá sigan en sintonía de nuestro reporte mundo hispánico por favor para que puedan tener información concreta pronto sobre este violento incidente allá de hecho ahí se han juntado algunos miembros de nuestra comunidad ahí a estar pendiente de de lo que está ocurriendo han visto muchísimo movimiento policial pues algunas familias han decidido salir a ver qué está sucediendo gracias por haber estado conectado con este Facebook Live sigan en sintonía de mundo hispánico compartan este video y en media hora les daremos más detalles de lo que ocurrió aquí hasta pronto su amigo, su reportero Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí